El Gran Natural El Gran Natural es un insumo fundamental para los hogares y para la industria creciente de nuestro país. Quiero desde aquí dejar constancia de felicitación y reconocimiento a soldados de México que han escenificado esta batalla de la toma de Zacatecas. Estoy seguro de que este encuentro le dará una perspectiva más amplia sobre el favorable momento político, económico y social que está viviendo nuestro país. La inversión que está programada para esta asignatura, la modernización de la infraestructura carretera, ferroviaria y de comunicaciones que tenemos en el país, es de 1.3 millones de millones de pesos que estaremos invirtiendo. El Gobierno de la República mantendrá firme su disposición al diálogo y a la cooperación con los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos. Las finanzas son un instrumento indispensable para distribuir mejor los recursos excedentes de una sociedad hacia actividades productivas y rentables que aporten al crecimiento económico y a una mayor igualdad social. México está decidido a que el agua siga siendo motor del desarrollo sustentable local, regional y nacional para las presentes y futuras generaciones. Sean bienvenidos y muchísimas gracias.